Los objetivos para el Madrid para esta nueva temporada, ¿cómo los mira? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Para ti cuáles son? Champions, la Liga, la Copa de Rey, la Supercopa de España. Estos son los objetivos, como siempre. Nada ha cambiado, nunca cambiará. Siempre estará, sí, a luchar y competir con todos. Para todos los objetivos. Mister, enlazando con esa pregunta, ¿puede competir el Real Madrid por todos los títulos solo con un delantero centro puro como José Lu? Sí, sí, sí. Porque yo creo que es verdad que siempre hemos jugado con un delantero centro, que era Karim, que no era puro. Porque Karim tiene la calidad bastante distinta de un centro delantero puro. Pero no se puede cambiar, adaptar el sistema a las características de los jugadores que tenemos. Ha llegado un jugador que nos puede aportar mucho en este sentido a nivel ofensivo, que es Berninger. Entonces intentaremos adaptar sus características al nuevo sistema. Aquí a Mister Eduardo Grados para Siendo el Balón. En el caso de que no está aceptando, porque todas las redes sociales se escuchan que Kylian Mbappé podría llegar, que hay negociaciones. Obviamente no lo vamos a aceptar aquí, pero ¿quién sería el reemplazo natural de Karim Benzema? Ya lo tenemos. José. Puede ser José o puede ser, como he dicho, que podemos jugar con otro sistema. En ese cambio de sistema del que habla y que está probando, ¿recuperará la figura del número 10 en su sistema fetiche? Y puede ser de ese hombre, Jude Bellingham. Puede ser él, puede ser Kuler, puede ser Luka. Luka ha jugado muchas veces en esta posición. A veces lo puede ser Rodrigo también. Bueno, no chives no significa que tienes que ser 100% un interior, un mediocampista. Lo de Santa Catarina, de verdad, creo, como ha sido Rodrigo en algunos partidos de los años pasados. ¿Tienes preguntas en inglés? Coach Andy, here. Yes, please. Just talk about your goals for the season. What Real Madrid is supposed to do for this. The goal is always the same, to try to win it. To try to win the competition where we are playing. Not easy, but we are a squad that is competitive, with a lot of quality, young, with a lot of motivation. Do you have any points looking to maximise some players like Vinicius Jr. this season? We have young players, so of course they have to improve. They are going to improve. But this is one aspect. To improve the quality of the young, the experience of the young. But the goal is collective, to try to compete in every game, to try to win titles. We're going to do one last question over here. To you, the importance of preseason for the players and the staff to gear up for the regular fixtures? Yeah, I think the season, the preseason is important. But when you have more, when you have new players, to adapt to the team, to come into the team, to understand better the teammates. So we have four new players, five new players, that in this period, for 10, will be really important. Thank you. Thank you very much, guys. Good question, good question. Bye. 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 Bye.